Un vehículo híbrido combina un motor de combustión y un motor eléctrico. Investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de Salamanca están desarrollando una alternativa a la unidad de generación eléctrica que utilizan los vehículos híbridos que ya están en el mercado. Su idea es usar una turbomáquina térmica para mover el generador que alimentará las baterías del vehículo. La idea es sustituir los motores generadores que se usan actualmente, que son muy similares a los motores de los coches normales, y usar esto. Ya que esto es mucho más ligero, se puede utilizar cualquier combustible. En este caso estamos haciendo pruebas con biodiesel, con diésel, e incluso se podría usar gasolina, keroseno, parafina de las estufas incluso. La unidad de generación eléctrica basada en turbinas que propone este proyecto tendría un tamaño muy pequeño y se podría aplicar en cualquier tipo de vehículo que utilice motores eléctricos. Además, su consumo sería muy bajo, ya que se implementaría en lo que se conoce como un híbrido serie. Con un híbrido serie siempre estás al mismo régimen. Puedes poner, en nuestro caso, la turbina a trabajar, al mismo régimen, a un régimen de bajo consumo, que para generar, el generador siempre genera las mismas vueltas, eso no lo vas a notar. Entonces, como estás a bajo consumo, siempre estás consumiendo lo mismo. Estés acelerando, decelerando, en el entorno urbano o en autovía. Lo que pretendemos demostrar es que esta tecnología funciona y se puede desarrollar. Y con una empresa potente que quiera invertir en esta tecnología, pues se puede llevar a cabo a la calle. El hecho de que el sistema pueda utilizar diferentes tipos de combustible es clave dentro de las líneas de investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica. En anteriores proyectos, ha desarrollado tecnologías de generación de biodiesel y ahora busca la manera de aprovechar ese combustible que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el biodiesel que emplean se obtiene a partir de plantas no alimentarias, como jatrofa o algas. Nos hemos dado cuenta que muchas energías alternativas no se emplean porque realmente no hay una tecnología asociada a esa investigación. Entonces, en Ingeniería Mecánica nos ha parecido interesante desarrollar tecnología para poder aplicar estos nuevos recursos, lo que son, en este caso, los biocombustibles. Este proyecto ha sido posible gracias a una convocatoria de la Fundación General de la Universidad de Salamanca para la realización de pruebas de concepto y al programa TQE de la Junta de Castilla y León y permite a los científicos de la Escuela Politécnica Superior de Zamora seguir avanzando para lograr vehículos más eficientes. Gracias. 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 Gracias.